El año de 1969 marcó el inicio del movimiento de liberación homosexual en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En Colombia, la primera marcha del Orgullo se realizó en 1982, dos años después de la derogación de la norma que consideraba la homosexualidad como un delito. A partir de esos sucesos empezamos a ver la connotación de nuestra comunidad en diferentes espacios que nos han llevado hasta el día de hoy. En reconocimiento de algunos derechos como el matrimonio igualitario, la adopción, poder afiliar a nuestros compañeros o compañeras a nuestra EPS, tener derecho a una herencia y otras situaciones y contextos que hemos venido trabajando hasta el día de hoy. Durante estos años, el trabajo de esta población LGTBIQ+, ha sido una lucha constante por la visibilización y el reconocimiento de sus derechos. En el municipio, por ejemplo, hace cerca de cinco años existe el colectivo Munay. Normalmente todos pueden ser partícipes del colectivo, independientemente de su orientación sexual y que trabajamos. Tenemos espacios de capacitación, de fortalecimiento de la comunidad, de reconocer nuestros derechos, de cómo podemos ser partícipes y digamos acercarnos a la comunidad y que conozcan de qué se trata la comunidad LGTBIQ+. Pero también participamos en espacios como marchas, movilizaciones, todo en pro del reconocimiento y la celebración también de este mes tan importante. Así que este mes muchos lugares se llenan de los colores del arco iris para celebrar el orgullo de muchas personas de ser quien son y amar a quien quieran. A través del colectivo es la visibilización de la comunidad como tal, cierto, y ya con nuestros integrantes y con esas instituciones también hacer procesos de aprendizaje del tema del bullying, de las violencias, de la vulneración de derechos. Hacemos mucho enfoque en eso, también tenemos otras actividades recreativas y culturales donde involucramos a nuestros chicos y chicas. Muy importante la garantía de sus derechos y sobre todo que la comunidad reconozca y haga partícipe e incluya a la comunidad en todos los espacios, digamos públicos y de participación. En nombrarles de qué se trata la comunidad LGTBIQ+, en dónde están todos estos colores y que todos hacemos parte de la diversidad. También es una oportunidad para recordar la historia de la comunidad LGTBIQ+, alrededor del mundo y todo lo que han alcanzado durante estos años. Es una invitación a que todos somos diversos, todos tenemos dentro un color y debemos ser libres para representarlo en todos los lugares que estemos, entonces seamos incluyentes y permitamos que todos nos sintamos arcoiris y que en este mes seamos garantes de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!